hola buen día soy angel en el día de hoy les traigo el visor pro full entonces vamos a descargar e instalar el visor desde la página oficial primeramente vamos a aquí vamos a www.bizor.io vamos a download y descargar y luego le damos en windows si tienen windows dan ahí y les empezará a descargar bueno ya les descargé como yo la descargué entonces vamos a vamos aquí vamos a vamos a este link que lo dejo en la descripción del video este link de my fire descargan esto luego son solamente 6.8 megas luego descargado lo descomprimen en cualquier parte donde ustedes quieran y antes que todo vamos a abrir el visor vamos a poner esta dirección ip en el visor vamos aquí y pegamos esa dirección vamos a conectar vamos a conectar cerramos vamos a ponerlo otra vez ya que lo tenía conectado al celular deben hacerlo no lo tengan conectado entonces vamos a cerrar esto vamos aquí a copiar esta carpeta vaizor el visor y vamos a pegar donde vamos a pegar donde donde tiene instalado el donde tiene instalado el visor entonces vamos a abrir ubicaciones el archivo, aquí esta luego nos vamos a resources app unpacked crx le vamos a pegar aquí bueno creo que la unbarré aquí aquí solamente tengo que copiar esto copiamos copiamos lo que esta dentro de esta carpeta vamos a copiar copiar y vamos aquí pegar reemplazar los archivos en el destino luego de esto vamos a copiar esa carpeta ahí mismo la copiamos aquí la tenia copiada entonces la voy a reemplazar listo observamos esto vamos a abrir este archivo ahora ejecutar como administrador y aquí aparecen los distintos archivos bueno aquí lo tengo instalado el visor entonces entonces vamos a darle vamos a darle todos estos estos archivos vamos a darle doble click aquí dice file has been patched patched entonces significa que fue patchado satisfactoriamente y vamos a parchear todos vamos a parchear todos doble click en cada uno y listo le damos pasarlo de aquí y vamos a abrir vamos a abrir el visor y ahora nos debe decir que tenemos la versión pro que como pueden ver esta visor pro y así podemos tener la versión full del visor entonces vamos a hacer una prueba y vamos a conectar vamos a conectar el celular luego el paso 1 vamos a mostrar como como usar el visor entonces conectamos nuestro dispositivo móvil conectamos nuestro celular al computador luego de este paso entonces vamos a vamos a a iniciar el visor entonces una vez iniciado el visor se puede ver se puede ver acá vamos a mostrar el visor aquí esta le damos en vivo o automáticamente se va a mostrar listo cerramos esta ventana listo listo ahí esta y ya podemos mirar las otras configuraciones como por ejemplo el bitrate la calidad del video pues ustedes pueden configurarlo como ustedes quieran le pongo ahí 2 megas resolución recomendada le pongo ahí usar la configuración recomendada decoder el software el software el recomendado listo vamos a hacer listo vamos aquí esta aquí probando este juego de pokemon go y eso es todo ahí pueden ahí pueden con este sencillo emulador pueden hacer lo que ustedes quieran pueden abrir en whatsapp pueden chatear a través de este a través de este emulador abre cualquier aplicación del juego y les muestra en este emulador que es muy sencillo es muy sencillo de usar entonces ahí vamos a vamos a hacer una prueba en este esta aplicación de pokemon go ahí estamos bueno no es más espero que les haya servido el video si les gustó denle un like comenten y suscríbanse suscríbanse hasta una próxima ocasión hasta luego un saludo